El cepillado regular de su animal es esencial para su bienestar. El cepillo Fulí retira fácilmente y sin dolor el pelo muerto. La piel puede así respirar. El cepillo Fulí es universal. Puede utilizarse con todos los animales, ya tengan pelo corto o muy corto, largo o muy largo. Su forma especial le asegura una perfecta adaptación a la mano. Con el cepillo Fulí es sencillo y fácil. Puede utilizarlo sin forzar, en total seguridad, incluso los niños pueden utilizarlo. El cepillo Fulí se adapta perfectamente a todos los tamaños, gracias a sus peines intercambiables. Pruébelo y no podrá prescindir de él. El cepillo Fulí es la calidad asegurada. Su asa monobloque, extremadamente sólida, le asegura una utilización larga y duradera. Se lo garantizamos de por vida. Mucho más eficiente que los cepillos y herramientas tradicionales, el cepillo Fulí ha sido probado bajo control de un notario. Resultados impresionantes. El cepillo Fulí es eficaz al 100% y no hace daño a su animal. La diferencia es impresionante. El cepillo Fulí retira fácilmente y sin dolor el pelo muerto. En el gato evita la formación de bolas de pelos. Resultado impresionante. Su tecnicidad le permite realizar un cepillado profesional. El cepillado de su animal de compañía con el cepillo Fulí se convertirá en un momento de placer compartido. Perros, gatos, roedores, incluso caballos. El cepillo Fulí es perfecto incluso con el pelo raso. Su forma especial le asegura una perfecta adaptación a la mano. Gracias al cepillo Fulí ganará un tiempo impresionante. Hasta un 90% en comparación con los otros cepillos. Con el cepillo Fulí el resultado es flagrante. Habrá menos pelos en la casa. Todas las pruebas realizadas con el control de un notario demuestran su eficacia. Véalo usted mismo. El volumen de pelo retirado tras solo dos minutos de cepillado es impresionante. El cepillo Fulí retira fácilmente y sin dolor el pelo muerto, incluso en el pelaje largo. El cepillado regular de su animal es esencial para su bienestar. Y después de cinco minutos de cepillado, el recipiente está completamente lleno. El cepillo Fulí es verdaderamente eficaz al 100%. Gracias a sus peines intercambiables y adaptados al tamaño de su animal, podrá utilizar el mismo cepillo para diferentes animales. Seguro y fiable, el cepillo Fulí ha sido aprobado por numerosos especialistas. Y el cepillado resulta fácil. El volumen de pelo muerto retirado es increíble. Su animal de compañía está contento, su piel puede respirar bien. Perros, gatos, roedores, incluso caballos. El cepillo Fulí se adapta a todos los tamaños, todas las razas, todas las variedades de pelo. Pruébelo y no podrá prescindir de él.